Bueno, yo diría que estar cerca a la máquina, al objeto que hace el ejercicio técnico, siempre es un privilegio para el realizador, que puede aprender de los procesos. Entonces, que hay uno en Colombia significa que uno puede estar acompañado del técnico y de los procesos de primera mano, tomando decisiones, incluso para generar pequeñas postproducciones desde el equipo, y pues que puede abratar gastos de envío a otros países, eso es un beneficio gigantesco. Es importante preservar el patrimonio audiovisual porque es de donde partimos para crear nuevas cosas, necesitamos acordarnos de lo que se ha hecho para saber qué hacer en el futuro, es parte de la memoria.